El crecimiento exponencial de las ciudades llevó al desarrollo del transporte público como una manera de mejorar la vida de las personas. Pero obviamente cada uno de estos sistemas puede mejorarse. En Nueva York existen montones de quejas sobre la contaminación, los peligros para los peatones y también la congestión de las calles. Pero esto data del siglo XIX, cuando la gente se quejaba de los caballos. ¡Suscríbete al canal!